Hola a todos, un cordial saludo. La Contraloría General de la República, junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, presentaron un informe en el que revelaron que Colombia sigue siendo uno de los países con más índices en desigualdad de género. Para el año 2019, el 40% de estos hogares se encontraban en condición de pobreza, en comparación con los hogares con jefatura masculina, los cuales representaban el 35%. Las limitaciones en el acceso a la educación o a la debida instrucción para el desarrollo de sus competencias laborales y profesionales dificulta la posibilidad de que la mujer acceda a mejores oportunidades en el mercado laboral. Y miren, es que conectividad, acceso a la educación y falta de oportunidades laborales son los principales problemas de esta población que apunta al informe anual de seguimiento y defensa de la mujer rural. El informe formula una serie de recomendaciones a las entidades nacionales que garanticen la generación de espacios de participación donde se divulguen temas relacionados y que beneficien exclusivamente con carácter diferencial a las mujeres rurales. De igual manera, se generan una serie de alertas que contribuyen a fomentar el financiamiento y otorgamiento de incentivos que beneficien a las mujeres rurales para el desarrollo de sus proyectos. Las entidades hicieron un llamado a trabajar en, según ellos, la baja participación femenina en el mercado laboral, además de las condiciones deficientes laborales. Desde la capital del país, les informó Nicolás Amaya.